Y llegaron los diablos Que se prendan las polvaderas, las mujeres Y la gente de Rancho Viejo, Santa Elena, Guerrero, La Villa Guamuchampas de Corral, El Pumbo, La Matal Y arriba las mujeres ¡Ea, ea, 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 ea! Y Sobrito Pedro, Sara, Tebendrán ¡Bable de papi! ¡Gibran! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y dónde andan las solteras? ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron las solteritas! ¡La va a chingar el marido, chamacas! ¡Eso! ¡Y arriba los novios! ¡Ay, jalo, Nelly Morales! ¡A los amigos Jesús Mayo! ¡El mero queridero! ¡Los llévame! ¡Los llévame, Berlusino! ¡Los llévame, Berlusino! ¡A Toñito! ¡Y que me suene bonito pa' mi compita natal de un papá del novio y dice! Y dice... Y llegaron las peladitas Y los peladitas también Es correcto Allá para Grillo El infiel Y mi hijao Jesús Mayo El rey de las dos Y arriba los novios Y arriba los novios Y que bonito es lo bonito Lástima que sea poquitititititito Poquititititito Que me suene bonito Se llama el son de la rabia Y se ¡Ey! ¡Ey! Y el personal de la colonia ¡Como goza! ¡Ey! 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 Y con esto nos fuimos con Pachevito Que me suele bonito se llama Arriba Pichátaro Los amigos de Iván Molina Con su raza que se vaya poniendo charro En un minuto entra y dice Arriba Pichátaro Arriba Pichátaro Arriba Pichátaro Arriba Pichátaro Y con esto nos fuimos ¡Olé! Arriba Pichátaro Arriba Pichátaro